Nadie comprende lo que sufro yo Tanto que ya no puedo sollozar Sola, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Al mar, espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por lo que era que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren y a besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por lo que era que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren y a besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí?